¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela? ¿Qué tal el aqueaco con el frío de la mañana? ¿Qué sabor de las papas que traje fresquita y en la sabana? Discúlpeme si interrumpo su desayuno Va a salir de dudas, es el momento más oportuno Dígame usted si conoce de la monienda O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz Dibúqueme el árbol de cacao Mientras se toma ese chocolate con pan tostao Dígame su merced Dígame usted si sabe del azadón Ese es el que le trae hasta las hormiguitas Venga le cuento los cuentos del huerto y de la malaca La yuca, la yuta, los chontaduros La quinoa, las habas y la guatila Le tengo el guangul, las arracachas y la calabaza Le traigo guineos, también chachafrutos y unas papitas en la mochila Ay perdón señor, por ser yo tan imprudente Es que a veces me llegan esos pensamientos irreverentes Pa' qué va usted a querer saber sobre el arabo Si allí en la esquina lo encuentra a tu tico bien empacao Pa' qué va usted a querer saber sobre la masa